En este hermoso amanecer nos atrevimos a despertarte Entre familiares y amigos queremos felicitarte El motivo de la visita, el calendario te explicará Y el por qué fue hoy la cita, por qué te queremos mamá Hoy que es día de las madres, te traigo esta canción Un reconocimiento y te regalo mi corazón Abre la puerta mamá, para darte tu abrazo Y decídete al oído cuánto te amo Con todo nuestro agradecimiento Cariño, respeto y admiración Para el ser más lindo y querido del mundo Para ti mami, con todo nuestro amor Nos brindaste desde niños Cariño, ternura y amor Y sobre todos los principios De lo que somos hoy, hoy queremos hacer lo mismo Tan solo déjate amar Te daremos ternura y cariño Porque te queremos mamá, hoy que es día de las madres Te traigo esta canción Un reconocimiento y te regalo mi corazón Abre la puerta mamá, para darte tu abrazo Y decirte al oído cuánto te amo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah Gracias por ver el video.